Vamos, cuando antes de irme de viaje tuvo una reunión con el mago, el mago no sabía, porque yo he hablado con él por teléfono y lo veré. Obviamente cuando se enteró de que estaba, él también fue a las reuniones estas y tal, y obviamente ha estado hablando con él y tal. Lo sorprendente es que aprovechando la cuestión, el tipo lo que quería era tener una reunión, como la tuvo, con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, para el tema de por qué no revocaban las medidas que tú tenías. Entonces, afortunadamente, ahí el mago lo que hizo es decir, oye, yo te ayudo, te llevo a la persona y tal y cual. Tuvieron una reunión con el fiscal jefe actual y con la segunda de a bordo, que es María Dolores Lola, que es la que lleva al tema del terrorismo y también la que lleva a todo el tema de extradición, extradiciones, etc.